Y bueno pues así es como lo hacemos, casi casi llegando hasta allá, así que quédense en este video para ver toda esta aventura que nos vamos a pasar por acá. Vamos allá. Ya casi andamos llegando, estamos oficialmente aquí en Mistlán, ¿cómo andas hasta ahorita? Bien, bien, andamos bien, bien relajados, al puro 100. Al puro 100, para despertarnos mañana a ver qué rollo. Bueno pues ya oficialmente llegando a Mascota. Miren nomás. Para buscar lugares donde comer, miren nomás aquí. Bueno ya llegamos aquí al hotel donde vamos a hospedar, vamos a ver qué show. ¿Dónde llegamos? ¿Qué me habías contado ahorita que qué? Que a mí me tocó una habitación aquí en el hotel donde han venido muchas estrellas. De hecho en la que a mí me tocó, yo pienso que estuvo aquí el hombre araña. Porque cuando te entré me tocó una telaraña en la pura cara. Este ya prendimos la luz, es chido, parece disco esto. No mames. Y vamos a ver cómo amanecimos. Miren nomás el clima perfecto. Vamos a ver cómo se ve un poquito de este hotel. Mientras que todos están despertando ahorita a las 7 de la mañana. Para fugamos a Vallarta. Ok, ¿ya se van de viaje o qué? ¡Adiós! ¿Verdad? Prenemos por si las dudas. Y lo que vamos a tener que enseñar aquí lo de abajo, que es lo que habías hecho. Después les platicamos todo este show de aquí. Estamos listos. Estamos esperando que venga la secretaria con los cafés. Ah, perfecto. Ya vamos a desayunar aquí en Mascota. Aquí en el restaurante, la casa de mi abuelita. Estamos listos y preparados. Así que ahí nos vemos. Y ya vamos a desayunar aquí en Mascota. ¡Vamos! 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 Miren nomas la mera neta que chingona hasta ahorita aquí en esta, apenas arrancamos pero llevamos como unos 30 minutos, pero que paisajes eh, la mera neta y no se porque chingona nunca había venido antes, que chingones que apenas empezaron, pero miren nomas estas bajaditas, ay wey, pero que preciosidades tenemos aquí en México, miren aquí es donde vamos a oficialmente ya empezar el show, ay wey, ay cabrón, damn, eso es bueno, eso que, ay cabrón, ya penitas, si, lo van a disecar, wow, arrancar, vamos a ver aquí el, al cimarrón grande para allá vamos, a ver que show, ya andan nerviosos o que, nada de eso, nada de eso, todos calmados, todo al 100, a ver platícame, aquí ya empieza lo bueno o que show, aquí ya vamos a empezar a lo extremo, se acaba el, obviamente están viendo el, el, el empedrado, porque aquí sigue para un hotel muy, muy bonito con cabañas, pero aquí está el crucerito donde hay que bajar, y de aquí para adelante es donde vamos a empezar a, al camino, a lo bueno, a lo bueno que vamos a, o a necesitar así todo el 4x4 y sogas y winch y lo que necesites, hay que hacerlo, y así no nos vamos a perder nunca, por qué, porque si yo cuida el de atrás, y el de atrás cuida a su compañero, y así, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar a darle, a ver como nos va, el camino extremo, el camino extremo, ahí vamos, y según iba a estar mojada, yo andaba diciendo que, eh, iba a caer una tormenta exótica y nada, hasta ahorita, hemos tenido buen clima, vamos a ver como anda el equipo por acá, como andan, todo bien, o bien, hasta ahorita, una vista, miren, asustados, no hablan, no dicen nada, eh, bien calladitos, ya me están asustando a mí, jajaja, agarrense, 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 aquí ya se puso chido, y ahí ya cayó el, no, pues todo el cerro, ahí del lado, acá también, aguas, 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 y no se me asusten, y nomás para que vean como, como se hace por acá, en estos vallartazos, eh, miren nomás este rillito, un chingón, ya se empezó a lodar, un poquito por estos lados, vamos, vamos a plena sierra, ah, perfecto, rumbo al vallartazo, 2022, hasta ahorita, como andas, pasando sin problemas, ahí, nada, es nomás esos árboles de aquí, chingasú, ah, imagínense nomás esos cayendo, ah, y aquí andamos ya en el huracán, según iba a caer, no cayó nada, así que bien chingón, hasta ahorita, andamos al puro cien, al rato, quien sabe, así que, ah, ¿dónde van? ¡Ay, cabrón! ¿Ya trae sueño? ¿Ya trae sueño o qué? ¡Ay, güey, casi se! Miren, más para que vean, cabrón, si le atinó, si le atinó, a ver, vamos a ver aquí todos, cómo se maneja todo el show, ¡ay, cabrón, miren nomás, hinche! ¡Eh! ¿Qué pedo le has de haber sacado al de acá, eh? ¿No grabaste? Vamos a ver, miren, aquí de... ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Wow! ¡Vamos a grabar! ¡Oh! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Ja, ja, increíble, no! ¡Ah, no mames! ¡Ah, déjalo! Ahora esto va a estar, canijo. Este, aquí van a, miren nomás esto, eh, lo que van a tener que, que hacer por aquí. A ver cómo, a ver cómo le hacen. ¡Aguas, aguas! A ver... aquí viene la mamalona, a ver que es la resorte agua tras el resorte ha sido mas chingón no que no quedó como nueva mamononcita que vean que aquí si andamos chingones i he he no que no no que no no ¡Viento! ¡Échale, échale! ¡Para que sepan cómo andamos! ¡Para que sepan cómo andamos! ¡Para que sepan cómo andamos! ¡Muy a gusto! ¡Uno como dos eran grabando! ¡No le había puesto! ¡Muy bien! ¿Está ahí, baby? ¡Pensate! ¡Uy! ¡Agárense, porque! ¡Vá, es que mira! ¡Más grande, aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bienvenidos a la fracción cerril, el atajo 3. ¡No! Acá por un sitio donde andas, por si te pido. ¡Ah! Entonces, hubiéramos podido tomar la más calmada, pero ¿tomamos qué? ¡El más extremo! ¡Ande! Para que se asusten un poquito por estos lugares, eh. ¿Cuál es el chiste del mañana? ¿Verdad? Sí. Es una de las dos formas para prepararte y Martini también. ¡Está muy muy bien aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pan Michigan! ¡Francí! ¡Qué maldita! ¿Qué pasó? ¿Ya te mojaste? ¡Pan Michigan! chingado donde ya hubo mojadera a ver vamos a ver este miren ese gusano cabrón dice que es bien peligroso de estos que te pican y ya va listo vas a traer una comezón de la chingada vamos a miren no más como les sufrimos aquí estamos en el mero pico ahorita a lo más alto, cuantan unos poquitos metros para llegar a lo más alto pero ya empieza el descenso ya vamos a descensar aquí desde que nuestra próxima parada donde será yo pienso alguna otra pregunta perro no que no casi un mal como si nada aguas, 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 aguas owego este 속ta este bapto si que está con todo miralo wow wow acá Por acá Arre, 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 arre Aguas, aguas, no te vayas Llegando al mirador Llegando al mirador Vamos a ver qué show Es que es una chingonería Por aquí vamos a subir allá arriba Como tan cansado ya Ahí vamos Subanos para arriba Vamos a ver qué show Todo Para ustedes Así que recuerden compartir este video Para que vean lo que hacemos Para que disfruten Estas rutas Como si estuvieran aquí ¡Qué guay! Me acuerdo con el juego ¡Volvo! 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 ¡Eres nomás! ¡Oh! ¡Fuck! Cabrón Aquí sí no caite Porque Aquí no... Aquí una pinche caída Ya valices madre Mira por qué no nos acomodas Allá todo se doles ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Y ya sí se hace viral ¡Sigue no! ¡Sigue! ¡Más que vistas eh! ¡Fuck! ¡Sí! 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 ¡Valió por esto eh! Miren nomás para tener esta vista valió la pena por esta vista están las nubes chingón, valió la pena más por eso no, 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 no agárrense 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En este día, este estuvo chido. Bueno, ya vamos a hacer otro rollo, otra estrategia. Para que vean que somos aquí con estas trocas 4x4 de otro nivel. Y hechas por Hugo desde Arandas para el mundo. Vamos a ver, miren. Tiene que agarrar muy de atrás. ¡Miren! ¡Miren nomás! Esta es una puta piedra. Ahí se la agarraron ahí. ¡Qué chingas, hermano! ¡No, que salgan para atrás! ¡Fuck! ¡Miren nomás las llantas! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Arre! ¡Miren! ¡Arre! ¡Ya! ¡Ya! Este es como si nada... Míralo. Míralo nomás. Sin problema alguno. Échale. No se pinche aranero. Éste sí está cabrón. Tienen que checar. Éste sí. Wow. Como si nada. Era nomás. ¡No vale! Están diciendo que deben de hacer las cosas. Exactamente. Para eso vinimos. Mira. Échale. 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 Ya estamos cerquitas de algo. La mascota, la bufa, real de alto. ¿Dónde está la flecha? Síguele. ¿Dónde estábamos? Está lloviendo pues, nos querían mojar hoy. Ahí está. Bueno, que es lucho. Síguele. ¡Vamos! Se nos calentaron las balatas o alguien se calentó. No, las balatas. Vamos a ver aquí que vamos a descubrir, que vamos a descubrir por acá. ¡Ey! ¿Qué onda? Uno viene aquí a grabar y andas meando. Vamos a ver. Uno más mágico aquí. ¡Wow! Ahí le va la piedra. Si no me chingo un fulano por allá. A ver si no se avienta con todo y se va a poner. ¡Pasar de lado! Bueno, ya casi llegando a San Sebastián. Aquí andamos y miren cómo se ve el bosque por acá. Es una maravilla andar por estos lugares. Muy, muy bonitos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Cómo andamos? Estamos al 100 ya llegando aquí a un pueblito. San Sebastián. San Sebastián. Ya casi llegamos. A ver, ¿cómo andas? Vienen papá ahora. ¡Ah! Ya te mojaste. ¡Chinga! Y miren, ¿eh? Para que vean que todos hasta ahorita, todos bien. Todos han llegado. ¿Cómo llevas la grabación? La grabación va perfectamente. He sacado todo lo mejor que he podido del camino. Y ahí ves, también se me albita. ¡Ah! No, todo bien. Pero nomás, ¿eh? Y así es como lo hacemos para todos ustedes que se pierden. Miren, acá andan pero bien chingones todos, ¿eh? Es lo más chingón. A ver, ¿cómo andan ya? ¿Llegaron? Ahí vamos al camino. ¿Eh? ¿Andan calmadones o qué? No, tranquilo. Y luego acá el compa es más... No, es el más chingón. ¡Fuck! Aquí traigo mi biberón, mira, Frankie. ¡Ay, ya te vi! Mi biberón. Y mira acá el bailarín. ¡Chale! Como los cholos, ¿eh? ¿Cómo los cholos de la banda? ¡Ah, nada ya valió! Miren, ahí está el pueblo que vamos a ir. ¡Qué bonito se ve! Pueblo encantado. Hasta ahorita. ¿Por qué? Miren, acá a la mitad. Aquí es el río. No, no veo ningún. No, aquí es por esta ruta. Y huele a puro freno todo eso. Los ríos más grandes están de Guadalajara a Mascota. ¡Oh, eso! Oficialmente ya estamos aquí. San Sebastián, por aquí. ¿Se quedan los otros tiempos? No. ¿Qué bonito? Muy chido para venir a visitar, ¿verdad? Es un chingón. Aquí está la casa de bómodo. Ahí está. Aquí está la casa de bómodo. ¡Suscríbete! ¿No la tenemos aquí? Estamos entrando, especialmente adentro del pueblo Estamos en Jalisco A ver Hugo, ahora si que vamos a hacer? Ya paramos aquí un ratito, ahora... No, ya hay que caminar para que no se lo va a hacer muy tarde Hubo votación y la mayoría decidió que por el cerro ¡Arre! ¡Bodiaque! ¡Vamos a darle! Y con mucho cuidado, sin desesperarnos, con armonía Porque la desesperación es la que hace que cometen errores Mejor tranquilos, nos tranquilizamos y nos vamos calmados Ya salimos de San Sebastián Vamos por este rumbo Un pequeño ¿Ya andan dormidos o qué? Ya andan ¿Andan dormidos o qué? ¡Vamos a comer, pichucho! ¡Habón, eso! ¡Vamos a comer! ¡Habón, eso! Mira, puro... ¡Fierron aquí! Ya todos listos y preparados ¡Aguas, aguas! ¡Y no se duerman! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿Nos dijeron que nos fuéramos por una máquina o qué, Hugo? ¿Andan los resultados de Vicex? 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 Vicente Fernández, la ley de la vida, otrero de mulas, ay cabrón, Vicente Fernández, la ley de la vida, peor cosa, nos quedamos en los cabañas, es que cuando pasan las curvitas es una pañadita y luego lo dan cuenta, ¿que a la izquierda? Dijo la izquierda, ah pues no hay otra, y aquel dijo la máquina, bueno hay que preguntarle, eh, sí.